Música Me gustan los perros, no los gatos. Tengo fotos con Pequi y con María. Y ahora lo tengo a Pucho. Los pájaros y los pescaditos me gustan así de verlos por ahí, libres y comodizan. Por más que la jaula sea de oro, no deja de ser una jaula. Y si a mí nunca me gustó estar adentro de un calabozo, ¿por qué voy a encerrar un animal? Me tuvieron 45 días presa. Por eso lo he hecho de que en ese tiempo yo tenía mis tetitas de hormonas, era apariencia femenina. Y por eso tuve 45 días. Esta foto me la sacó un policía adentro del calabozo en la comisaría 41. De castigo te desnudaban, te mojaban y te dejaban adentro del calabozo mojada y desnuda. Hició un truque. La foto, pero dame algo para taparme. Y cuando fue mi mamá a verme, a la semana que se enteró, yo lloraba. Yo le preguntaba mi mamá si me había ido a buscar. O sea, yo ya salía a esta presa. Y el policía le decía, no, no señora, ya el juez le dio 45 días. Y mi mamá le decía, pero si mi hijo no hizo nada. Está vestido de mujer. Mi mamá me miraba y me decía, viste que yo te dije que no te vistas así. Yo me fui de mi casa porque quería ser Gabriela. Que mi mamá no me dejaba. Si bien aceptaba de que yo tuviera el pantalones muy apretado, mucho no se aguantaba y que se me estaban notando los pechos, pero de nena a nena, no. Después sí, después se entendió de que sí, que no me iba a cambiar. No me hizo cambiar mi mamá. No me hizo cambiar la policía con todas las palizas que me dio. Menos me va a hacer cambiar a otras otras personas. Yo voy a seguir siendo Gabriela, voy a seguir siendo que yo soy. Y al que no le guste, bueno. No me hables, no me mires, no me critiques. Y de última, bueno, caminá de la vereda al frente. Si yo a vos no te molesto. A vos no te pido para comer ni para que me pagues el alquiler. A ver, ¿qué es lo que te molesta, Emi? Y a veces en el barrio, los mismos vecinos de mi edificio, de llamarla a la dueña para decirle por qué le alquiló un travesti, encima a un, no a una, a un travesti. Donde yo iba al frente, se llama el Ministerio de Desarrollo y Hábitat. Yo trabajo ahí. Estoy en la Dirección General de la Mujer. Y tengo que estar aclarando, no, yo trabajo acá al frente, hago tal tarea. ¿Por qué tengo que estar aclarando? Si yo no estuviera trabajando ahí, estuviera haciendo trabajo sexual. ¿Cuál es el problema? Si la que está parada en la esquina soy yo. Cada tanto que podemos, entregamos mercadería en casa para la gente que está anotada del barrio. Saco sillas, la prioridad la tienen las embarazadas o las personas mayores. Si en el barrio ya, como que me ven de otra manera. para saludarme, ay, qué bueno lo que haces, gracias por la ayuda que nos dan. Y se fueron dando cuenta de que se equivocaron. Que soy una señora. Yo me saqué la palabra de una mujer común o mujeres comunes o chicas comunes. Común no hay nada. Somos mujeres diferentes, chicas diferentes. Porque no hay una mujer igual a la otra. Cuando me golpeaba la puerta en mi casa y me dice, Doña, me encanta que me digan el Doña. Más de una se quiere matar que le digan Doña porque ya, olvídate, tapar el bastón y ponerte un batón. Pero a mí me encanta que digan Doña. Mirá, yo tuve una relación con Pablo que estuve 13 años con él. 13 años. Con idas y vueltas, separaciones, reconciliaciones. Pasé momentos muy lindos con él. Lo tenías que tener bien puesto para andar con una chica trans en la calle de la mano, más sabiendo que no se llevaban presa. En esa época, cuando yo recién empezaba con Pablo, a él le gustaba que yo me vistiera llamando la atención. Además, íbamos a los bailes y me decía, ponete el vestido apretado, escotado, ponete taco y él era un enano. Por ser muy exuberante o muy bonita, llamás la atención y ahí es donde yo he pasado por patrulleros aterrada, imagínate, estaba blanca, pálida. Yo a veces pasaba, pero no porque sea hermosa, sino por mi manera de vestirme, que era una chica como cualquiera, iba de la mano con un novio. y ahí es donde ¿Cuál es la relación entre las mujeres y las mujeres? Mirá, siempre dije que mis relaciones no eran relaciones homosexuales, porque nunca me consideré un hombre. Los chicos con los que yo estaba eran heterosexuales. Yo no estaría jamás con una mujer. Yo tuve una relación con una chica trans, la cual estuve muy enamorada, pero fue la única. Yo me había separado por allá, por el 2004, y me vine a vivir lo de mi madre. Y en el barrio me cuentan que había una chica, no una chica, era una marquita. Como a los dos o tres días, yo estaba en la terraza, veo que estaba abajo, bajé, le pregunté, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela, y me dijo, sí, ya sé. Le pregunté cómo se llamaba, me dice, Jorge. Le digo, no, ¿cómo te llamás? Jorge. Le dije, ah, bueno, que no tenés nombre de mujer. No, yo me llamo Jorge. Y nos empezamos a hacer amigas. Al tiempito yo tuve un accidente, lo cual me deja tres meses postrada en la cama. Y mi mamá me dice, ¿quién te va a cuidar, que yo ahora tengo que trabajar? Le digo, mirá, viste que me hice amiga de la mariquita de acá a la vuelta, habla con la madre, que venga, que me cuide ella, y después le pagamos. Bueno, habló, vino, me cuidó, porque tenía que ayudarme a ir al baño. Me daba los remedios, el desayuno, bueno, todo. Una enfermera, digamos. Y empezó a quedarse. Cuando me pongo bien, íbamos a comprar, me acompañaba a todos lados de la mano. Y yo empecé a sentir cosas cuando íbamos de la mano, como cuando uno recién empieza de novia. Pero yo tenía mi propio trauma, ¿no?, mis prejuicios. Porque yo decía, es mariquita, yo siempre estuve con hombres. No, no, no. Nunca había tenido una relación así. Al menos para mí no lo veía. Y nada, empezamos así y, nada, llegamos a casa, nos acostamos y era a mirarnos y él. Y agarro y le digo, bueno, dale, empezá vos. Y me dice, no, empieza usted. No, empezá vos porque el hombre sos vos. Bueno, nada. Fue algo mucho más que un beso. Y yo dije, la pucha, está maricano. Y al otro día, voy a la casa de la madre, mientras él dormía, llorando, me dice, ¿qué pasó? Me enamoré de tu hijo. Casi cuatro años lo estuvimos. Un día lo llevo a la casa de una amiga y había otras chicas. Y que no tenían pecho, se usaban colpinos rellenos, pero se vestían de nena. Y empezaron a hablar entre ellas mientras yo hablaba con mi amiga. Cuando volvimos, me dice, ay, pero para ser travesti no necesito tener pecho. Mientras te vistas de nena bien, bueno, yo me quiero vestir de nena. Al otro día, insistió. Yo agarré y le dije, he visto de mujer, voy a tener problemas en el barrio. Y aparte, mi mamá. ¿Qué le digo a mi mamá y a mis sobrinos? Me dijo, bueno, si no me viste de mujer, me voy. La dejo. Y yo, como estaba tan enamorada, dije, bueno, está bien, no de minifalda. Compré pantalones. Bueno, hágame un colpino con tetas, todo. Le tenía el pelo. Y era una nena. Cuando empezamos la relación de novias, a escondida de mi mamá, y yo iba cantando siempre, mi caprichito es casarme contigo. La capricho. Y un día, yo agarro y le digo, mi caprichito es casarme contigo. Y cuando le voy a dar un beso, justo abre la puerta de mi mamá. Y le agarro a mi mamá, qué lindo show que estás dando, me dijo mi mamá. Y ahí mi mamá terminó de darse cuenta de que estábamos en pareja. Y ahí empecé a tener problemas con mi madre. Mi mamá no le gustaba ese tipo de relación. Porque mi mamá me planteó, me dice, entró como mi yerno y ahora qué es, mi nuera. León, yo me enamoré. No, no es ni tu yerno ni tu nuera. Es mi pareja, la persona de quien me enamoré. Todo un tema fue en el barrio, fue una revolución. La comparo, incluso hasta con la relación que tengo actualmente. Nos amamos de verdad. No voy por la parte sexual, sino el afecto. De estar comiendo y ella dejar de comer y ponerse a llorar. Y yo al cual le preguntaba ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasó? Y me decía, la quiero tanto, la amo tanto. Esta carta me la escribió Karina y me dibujó. Acá dice todo lo que ella siente por mí que me ha amado. Bueno. Había amor de verdad. Nunca me tutió. Siempre me trató de usted. Y estuve muy mal cuando me dejó. Muy mal. Cosas de la vida. Todo empieza, todo termina. Lo que pasa es que las separaciones que tuve con parejas varones las superé. Porque empecé a ir a bailar, me juntaba con amigas. Pero con ella no, fue distinto. Yo no quería estar con nadie. Yo quería estar con ella. Aprovechó una discusión estúpida, se fue. Y le pedí por favor que no me dejara. Yo extrañaba el que te digan buenas noches, mi amor. Esta mañana. ¿Qué comemos hoy? Detalles, detalles que no tuve con ninguno de mis parejas masculinos. Y bueno, yo le pedí a Dios de que por lo menos me diera la oportunidad de ser, que seamos amigas. Y bueno, me dio algo más que eso. Nosotras habíamos terminado como pareja. Yo me voy de vacaciones a Jujuy y cuando vuelvo me encuentro que ella estaba de novia con una chica. Ella vestida de varón. Pues se había vestido de varón de nuevo. Hasta que un día me entero que queda embarazada la chica. Me mostraba la ecografía, y a todas esas yo no quería saber nada. Hasta que llegó, que nació, la quiere ver, quiere decir, ¿la traigo? No, 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 no. Cuando yo sienta de verla, la voy a ver. Y así pasó. Un día voy a la casa y cuando llegó ellos estaban discutiendo. Y la nena lloraba abajo. Y la madre me dice, alzala que está llorando. No, no la voy a alzar. Alzala, dale no seas malas, no la voy a alzar. Seguía llorando la nena, miro para el cochecito y le empecé a decirle cosas. Y le ponía voz gruesa, cosas para que deje de llorar. La nena se empezó a reír. Dejó de llorar para reírse. Y ahí la alcé, y cuando la alcé, fue un mar de llanto. Porque no sé, no sé. Agarro y le digo a mi ex-suegra, me gustaría ser la madrina. ¿Tiene madrina? Lo llama. Se dice, Jorge Estefanía Bajen. Porque ella me decía, Ocicuda. La Ocicuda va a ser la madrina de la nena. Y él me mira y me dice, bueno, está bien, ¿usted quiere? Sí, yo quiero ser la madrina, si ustedes me dejan. Y de ahí quedó que yo iba a ser la madrina. Yo le daba la mamadera. La madre me enseñó cómo cambiarla. Yo jamás había cambiado una nena en mi vida, que estaba aterrada, abierta de parta a la laguriza y toda pillada. Pero fue linda. No podía creer que todo ese amor que yo sentía, esa cosa, y yo no dormía casi. Porque por ahí se movía. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se mueve? Lloraba porque llora. A veces me pongo a pensar que si me llega a pasar algo a mí, que no le quede nada a ella. Y estoy viendo cómo buscar una forma legal para que ella sea mi heredera universal. Porque todo lo mío va a ser para ella. Todo. Mi nombre es Elidio Rodríguez, tengo 54 años y soy una sobreviviente. y hoy va a ser para ella. Lo raíz de plan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video